¿Cuáles son películas que tú hiciste que se consideraban pornográficas? No, una película. Explícame, porque nosotros aquí en los Estados Unidos vimos un clip de una película que era con un muchachito que tendría como 12 o 14 años y la verdad que era erótica, pero no vi nada, lo pusieron en un programa norteamericano aquí, ¿tú sabes cuál es? Yo vi, yo vi. Ok, la película no la consideré, ni pienso que nadie aquí la considere pornográfica, pero sí era erótica y lo que me llamó la atención es que el muchachito era jovencito. Yo también era. Explícanos. La verdad que yo hice esta película cuando tenía 17 para 18 años, o yo no sé, tal vez esto un poquito más, 19 casi. Y hice un papel de una chica que tenía 16 años, que fue vendida para un bordeo y allá se enamoró por un chiquito de 13, 14 años, pero no es mi autobiografía. Yo hice una película para adultos que no puedo considerar pornográfica porque en toda mi vida no hice cosas pornográficas. ¿Tú no consideras pornográfico retratarte en una portada sexy, sin camisa, por ejemplo? ¿Eso no es pornográfico en tu cabeza? No, es sexy, es sensual, es sexy. Pornográfico tiene otro sentido. ¿Cuál es? Es muy fuerte el pornográfico. Pornografía es una cosa vulgar, ¿sabes? Es, tiene, no tiene profesionalismo, no tiene magia, es solamente una, tú casi que no vende tu imagen, tú vende casi tu cuerpo. Es distinto. Yo no sé si puedo decir de esa primera película mi trabajo porque fue mi primer trabajo, pero el director que hace la película no tiene su historia, películas pornográficas y sin películas sexys, películas para adultos. Y yo no quiero que las personas, discúlpame Cristina, yo no quiero que las personas sepan de mi vida después que yo muera. Yo quiero que todo el mundo sepa que yo hice, sí, una película para adultos, yo hice fotos desnudas. ¿Para Playboy? No, para tres revistas en Brasil, no fue solamente para Playboy. Y, pero no, no tengo un... No te avergüenzas de eso, eso es parte de tu carrera y punto. Claro que no, claro que no. Yo hice más de 100 portadas en mi país cuando tenía 17 años y fue un desafío muy grande hacer una foto desnuda, que no sé si las personas pueden entender, porque para una modelo, sacar el traje y no saber dónde poner las manos porque no tiene bolsillo, no puede sonreír porque tú no estás contenta de estar desnuda, no puede estar triste porque nadie está haciendo aquello, no puede estar llorando, es un desafío muy grande. Entonces, para mí fue importante mi vida, fue una pasaje de mi vida que si tuviese que volver, yo haría todo de nuevo, porque no tengo vergüenza de hacer esto. Yo no vendí mi cuerpo, no me drogué, no fui una prostituta y nada, no tengo nada contra las personas que hacen eso, pero yo quiero decir que las personas no pueden decir algo que no soy. Yo fui una profesional como soy hasta hoy, hasta hoy, y no tengo vergüenza de mi trabajo, ¿sabes? Yo hice todo con mi trabajo. Y yo quería decir más también que ahora las personas están cobrando mucho de mi pasado, pero nosotros necesitamos hacer cosas que no son ciertas, que podemos considerar erradas, errores, equívocos en nuestra vida, para no hacerlo de nuevo. O sea que nadie nace sabiendo. Gracias. 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 Gracias.